Primavera del Polo Pase de móvil 590 Ovil 8-6, móvil 8-6, posterior te dirigen Primavera del Polo Pase de móvil 590 Ovil 8-6, móvil 8-6, posterior te dirigen Primavera del Polo Los Castaños cuadrados, ¿cuánto? Cuadrados de Castaños Pase de misión, por el caso de Navate, Los Castaños cuadrados Castaños Se ha despistado una unidad, al parecer ha estado corriendo se ha despistado Ha caído a unos 50 metros hacia abajo